... Bienvenidos al herbario truxillense de la Universidad Nacional de Trujillo. El herbario presenta el acrónimo que se denomina Herbarium truxillense HUT. Está registrada en el Index Herbarioro de Nueva York. Fue fundado por el doctor Nicolás Angulo Espino un 26 de mayo de 1941. Su primera muestra fue una colección de él denominada Stenolobium arequipense, que es la número uno prácticamente, la que dio inicio a la colección. Presenta cuatro salas ordenadas en orden alfabético a nivel de familias. Por ejemplo, esta es la forma en que se encuentran ordenadas las plantas de nuestro herbario. Como mencionaba, en este mueble, por ejemplo, está desde Baranaforasia hasta Boraginasia. Se incluye en otras familias. Y dentro de cada carpeta se encuentran las especies determinadas correctamente. Actualmente es una institución depositaria de material biológico. Es una institución nacional. Tanto dado por CERFOR y por el Ministerio de la Producción Produce, para el caso de algas, y en el caso de CERFOR, para la flora silvestre. El herbario es importante por ser un centro de conservación éxito, éxito, como acceso a recursos genéticos. Además, también se hace investigación. Institución depositaria de material biológico, que no hace investigación y no da a conocer los recursos que tiene, prácticamente se quedaría o constituiría simplemente un almacén, caso que no es nuestro herbario. Tenemos alrededor de 350 tipos, entre holotipos e isotipos. Los holotipos son las especies nuevas en las cuales el investigador efectúa la descripción original. Por ejemplo, en esta parte de acá están los holotipos. En este caso, por ejemplo, Monacti rombifolia es un holotipo, es una asterácea, descrita por el Dr. Sagastegui y el Dr. Dillon, de Filmuseo. Esta es una especie nueva. Y la etiqueta consigna toda la información. Tiene la característica taxonómica, su familia, el nombre científico, los autores de las especies, la descripción de la planta con las principales características que se pierden en el proceso de urbanización principalmente, la localidad de donde procede, la altitud, la georreformización si las tuviese, el hábitat, la fecha. El herbario truxiense presenta una colección de alrededor de 63.500 especímenes. Pero además, en tránsito o por hacer montaje, así como esto, quedan unos 25.000 más o menos. Pero, como vuelvo a repetir, registrados, codificados, ingresados y conservados en la colección general 63.500 especímenes. Además, se tiene 350 tipos entre isotipos y holotipos que se encuentran conservados y depositados en este mueble especial. En el caso de los tipos, las publicaciones de cada especie nueva que se encuentra en la zona, región o endémico, etc., están publicadas en revistas científicas, sea nacionales o internacionales, pero indexadas. Si está de escopos o dos ayes, más importante, ¿no?, en cuartiles, uno, dos, tres, etc. Acá, por ejemplo, tenemos alrededor de 350 tipos, más o menos unas, igual número de publicaciones, ¿no?, en estas revistas ingresadas. Y como se mencionó, también, el herbario tiene 81 años y más o menos, en el caso del personal del herbario, ha descrito una especie por año. O sea, tan solo con personal del herbario tenemos 85 especies nuevas para la ciencia. Las orquídeas y las asteráceas, el herbario presenta mayor cantidad de especímenes, ¿ya?, en la institución. Se encuentran conservados en el herbario, de esta forma. Como yo he mencionado anteriormente, cada especímen por especie tiene una etiqueta, ¿no? Este es lo importante, ¿no? También nuestra institución brinda apoyo a la, en cuestión de criminalística, de cuestión policial, ¿no?, en determinar plantas narcóticas, por ejemplo, como coca, amapola, etc., etc., ¿no? Y también brinda la información para la cuestión de, de, cuestión forense, ¿no? De repente, en algunos cadáveres se encontraron muestras vegetales impregnadas en el cuerpo, ¿no? Entonces, nosotros brindamos la información de qué especie es, ¿no? Entonces, de repente, fue victimado en una área y resultó en otra área, ¿no? Entonces, más o menos, dan luces para ver en qué, en qué, en qué localidad fue asesinado, por ejemplo. Esta etiqueta lo estamos ingresando a una base de datos, ¿no? Una base de datos. Este herbáreo es visitado por investigadores nacionales y extranjeros. Vienen por grupos taxonómicos, por ejemplo, por orquídeas. Al año vienen varios investigadores, ¿no? El grupo de orquídeas es uno de los grupos que tiene más especies en el mundo. Entonces, existen investigadores que hacen su investigación por géneros, inclusive. Por un epidendron, es un género grande, ¿no? Entonces, ahí hacen sus investigaciones, ¿no? Se hacen muchas especies nuevas, especialmente. Y ellos tienen su revista, ¿no? Esta es la siguiente sala. Y en el lado izquierdo se encuentran las criptódromas. Desde hongos, algas, helechos, ateriofitas, ¿no? Musgos también, musgos también hay, líquenes, etcétera, ¿no? Esta es la forma como se trabaja, ¿no? Este material está para ingresar, ¿no? O sea, todas las muestras son de esa forma. Además de ser depositarios de especímenes vegetales que nos hacen donaciones de otras instituciones como el Jardín Botánico de Missouri, ahora fincado en Oxapampa, Missouri Botánico de la Garra en Perú. También recibimos muestras por intercambio, ¿no? Muestras por muestra, ¿no? Entonces, ellos nos damos una muestra, nosotros damos otra muestra, ¿no? Además, también se reciben muestras botánicas de tesistas, sea alumno de pregrado o de posgrado. De nuestra universidad y nuestras facultades, la UNT, o de otras universidades, tales como César Vallejo, Laupao, Gula Dech, etcétera, ¿no? Si ellos realizan una tesis, obligatoriamente, debe ser registrada en una institución científica depositaria, ¿no? Como nuestro barrio, el barrio de truciencia HUT, para darles un código. Este código es importante, porque el jurado está pidiendo ese código para efecto de publicación en artículos científicos también, ¿no? Entonces, le van a pedir los revisores, le van a pedir ese código, o los jurados, ¿no? Y además, en la etiqueta se está colocando el nombre de la tesis, o del proyecto, ¿no? También los profesores de las universidades, y la nuestra, también están depositando sus números, a través de sus proyectos, sea Canon Minero, sea Fondesit, etcétera, etcétera, ¿no? Trabajo en botánica, que no tenga códigos de herbario, sea flora o flórulas, trabajos xenobotánicos, tesis con plantas individuales, ¿no? O que se haga un plus de la expresión de recursos genéticos, no tiene validez si no tiene ese código, ¿ya? Una constancia no amerita que la investigación, la ética en la investigación, ¿no? Y las buenas prácticas en la investigación científica. Se invita a visitar el herbario truciense, en el horario, de lunes a viernes, de 7 a 2 y 45 de la tarde, en donde encontrarán, material seco, de los diferentes grupos taxonómicos, de la flora peruana, y extranjera, sobre todo del norte del país. Se invita, a la comunidad científica, a los estudiantes, tesistas, a visitar el herbario, y depositar sus muestras botánicas, para obtener el código científico, para sus publicaciones científicas, o tesis. Gracias. 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 Gracias.